Muy bien, nos encontramos con Óscar Souto. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Un saludo muy grande para tu equipo y audiencia. Gracias, Óscar. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de la situación del Calafate en cuanto al turismo? ¿Y qué dejó en enero de 2021? Bueno, te cuento que en enero de 2021 dejó sabor a poco. Bueno, a ver, vamos a partir de una base. El turismo en el mundo se vio afectado obviamente por la pandemia y Argentina y Calafate no están lejos de este mundo. Por el contrario, están dentro de las generalidades de la ley. Así que no esperábamos, digamos, ningún milagro para Calafate, pero sí esperábamos poder atender al menos todo lo que fuera demanda nacional. Vos pensás que el año pasado, para poner un poco en contexto al público, nosotros recibíamos 13 vuelos diarios. 12 barra 13 vuelos diarios. Este año, siendo que el público del resto del mundo no iba a estar presente, digamos que entre 5 y 6 hubiera sido lo lógico y lo deseable. Bueno, lamentablemente por un tema de, digamos, circulación del virus, el COE provincial solamente aprobó 3 vuelos, lo que significan 7 por semana, perdón, 21 por semana, a los que se sumaron hace 20 días atrás, 2 más por semana de la empresa JetSmart. O sea que tenemos 23 vuelos por semana y eso, bueno, resultó a mi juicio insuficiente, dado que Calafate había salido siempre entre los tres primeros, tanto en el Hot Sale como en el Cyber Monday y por supuesto en la pre-venta. Todavía no están en pantalla, todavía no siguen en negociaciones gobierno y aerolíneas argentinas, de manera que al momento seguimos con los tres vuelos de aerolíneas y los dos, los tres vuelos diarios y los dos por semana de JetSmart, o sea, seguimos con 23 y como te decía, hubiera sido prudente ver que lo que se trabajó en enero, que fueron algo así como 15.000 o 18.000 turistas, contando los que vinieron por via terrestre, no tuvimos, por lo menos reportados, casos de por lo que han traído la enfermedad en la localidad, motivo por el cual hubiera sido prudente allá por quitar enero, lo sumo, haber logrado los cinco vuelos de aerolíneas diarios y nos hubiera dado la oportunidad de tener un mejor febrero, que hasta ahora viene siendo un poco el peso de enero, con los hoteles con baja ocupación y con muchos cerrados, si abrieron 4.500 de las 8.400 camas que tenemos. Oscar, ya transitando los primeros días del mes de febrero, en la actualidad, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la Villa Turística, ya sea para hacer turismo o asuntos particulares? Lo que refiere a turismo no requiere más que lo que se pedía, que es un certificado firmado por un médico que acreditara la ausencia de síntomas compatibles con COVID, un seguro COVID, por el caso, por la, digamos, por si la persona manifiesta la enfermedad en la localidad y tiene que quedarse algún tiempo, de manera que le cubra los gastos de hotelería y gastronomía, y bueno, suficiente con eso, no más que eso para el turista. Bueno, deseamos un buen mes de febrero en cuanto al turismo, y estaremos atentos a lo que sucederá ahora a mediados de marzo con la Fiesta Nacional del Lago, que si bien no habrá shows ni espectáculos, hay actividades de diversa índole. Sí, exactamente, si no hay actividades deportivas, pero bueno, lamentablemente no va a ser la fiesta, la que estaban acostumbrados, bueno, toda la provincia, e inclusive la gente de la primera y segunda región, décimo primera y décimo segunda región de Chile. Pero bueno, esperemos que tenemos un otoño próspero, nuestro intendente sigue bregando y peleando por mayor cantidad de vuelos, y sigue haciendo un poco milagro con sus finanzas para poder darle trabajo a aquellas personas que, aún no siendo del rubro municipal, por supuesto, firmaron convenios con él como para tener un ingreso. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva, que provincia logre el objetivo de sumar vuelos, y nosotros hacer la mejor experiencia posible para este otoño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!